Las Consejerías de Familia, Igualdad de Oportunidades y de Sanidad refuerzan la prevención y protección contra el maltrato infantil y lo hacen con la firma de protocolos con los colegios profesionales en los ámbitos de Medicina, Psicología, Enfermería, Trabajo Social y Educación Social. Piensen que el 90% de los posibles casos de maltrato infantil los detectan precisamente los profesionales, los detectan y son derivados por ellos y por eso yo creo que estos acuerdos y convenios y la implicación de los colegios profesionales es un elemento clave que incluso se lo recogía y lo recoge la Ley de Infancia de Castilla y León. Para la Junta de Castilla y León la protección a la infancia es una prioridad y por eso los protocolos firmados implicarán actuaciones de revisión y mejora que faciliten la detección precoz y la comunicación y coordinación entre profesionales. Ya en 2017 la Junta formó a casi 500 trabajadores de los sectores implicados y ha puesto en marcha un protocolo de actuación en el ámbito sanitario en casos de detección de maltrato infantil. Desde su actualización y difusión hemos desarrollado algunas iniciativas nuevas, entre otras su difusión también no solamente en el entorno público, en el sector público sanitario sino también en los centros privados. Hemos realizado algunas otras acciones formativas de carácter general para el conjunto de los sanitarios, como señalaba la consejera, y alguna más específica, concretamente una que tiene que ver con la actuación de los profesionales de la salud mental. Alicia García ha señalado que ya se han formado más de 188 profesionales de la sanidad y está previsto continuar con la formación conjunta de 100 trabajadores de los servicios sociales en 2018. Por su parte, los colegios profesionales se comprometen a difundir entre sus colegiados los protocolos firmados, a mejorar la formación entre ellos y a promover la adhesión al Pacto por los Derechos de la Infancia. Gracias.